Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 12 de agosto de 2024, soy Manuela Tobías y hoy tenemos más volatilidad en los mercados, una entrevista entre Elon Musk y Donald Trump y conversamos con Sergio Guzmán, director de la firma de análisis político Colombia Risk, sobre lo que se viene para el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Los futuros subieron y los rendimientos de los bonos del tesoro subieron también. El yen fue el que más cayó frente al dólar entre sus principales pares. El petróleo y el oro avanzan. El estallido de las operaciones de carry trade en yenes sigue inquietando a los mercados y los operadores intentan determinar si el grueso de las ventas ha terminado. El mercado de opciones también está incorporando en sus precios una mayor volatilidad en torno al informe de inflación estadounidense del miércoles. La inflación aún corre riesgos al alza, advirtió Michelle Bauman, gobernadora de la Fed. Señaló que podría no estar dispuesta a apoyar la relajación monetaria en el próximo mes. Los mercados monetarios han descontado totalmente un recorte en septiembre. Por otra parte, Kamala Harris dijo que no interferiría con la Fed en un reproche a Donald Trump. Hablando de Trump, el candidato republicano será entrevistado hoy por Elon Musk en X. Por su parte, Harris aventaja al expresidente en cuatro puntos porcentuales en Wisconsin, Pennsylvania y Michigan, según una encuesta. La candidata recaudó ayer más de 12 millones de dólares en un acto en San Francisco. Vladimir Zelensky declaró que las tropas rusas provocaron un incendio en la central nuclear ocupada de Zaporía. Los observadores de la OIEA exigieron acceso inmediato para evaluar los daños. La OPEP recortó sus proyecciones para la demanda mundial del petróleo este año y el próximo. El grupo y sus aliados se preparan para decidir sobre el aumento de la oferta previsto para el próximo trimestre. Vamos a América Latina. La ONU anunció que está dispuesta a mediar en Venezuela para aliviar las tensiones, pero los ciudadanos deben decidir primero si desean recibir ayuda. Goldman Sachs escribe en una nota que conviene tomar posiciones largas en el peso mexicano, ya que el gobierno ha moderado su retórica. Con el peso cayendo cerca de un 10% frente al dólar desde mayo, existe una oportunidad de atenuar su debilidad, escriben. BHP y los dirigentes sindicales de Escondida concluyen la mediación en Chile. Si no llegan a un acuerdo salarial o no acuerdan una prórroga de las negociaciones, podría comenzar una huelga en la mayor mina de cobre del mundo. La semana pasada se cumplieron dos años del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Este ha estado marcado por ambiciosos planes de reforma y también encontronazos con el poder legislativo y los tribunales. La firma de análisis político Colombia Risk publicó hace pocos días un informe llamado de la ambición al estancamiento, el camino por recorrer de la administración Petro. Sergio Guzmán, director de la firma, nos comenta a continuación los puntos principales del informe. Si lo ponemos en contexto, el primer año fue un año de propuestas, fue un año en donde el presidente plasmó cuáles eran sus principales intenciones y él fue realmente el protagonista de ese primer año. El segundo año fue el Congreso el protagonista, las iniciativas legislativas, vimos que fracasó una reforma a la salud, vimos que también se debatió una reforma laboral, vimos que la reforma pensional fue importante, entonces en ese segundo año fue el Congreso el principal actor del gobierno. El tercer año nosotros pensamos que el principal actor van a ser las instituciones. Los pesos y contrapesos que limitan el poder ejecutivo van a ser claves para frenar algunas de las intenciones del presidente. Tenemos algunos funcionarios en instituciones nuevas, un nuevo defensor del pueblo, una nueva fiscal, una nueva o un nuevo procurador que tomará oficio el año entrante, cuatro nuevos magistrados de la Corte Constitucional y dos codirectores independientes del Banco de la República. Entonces el tercer año para nosotros va a ser un año de confrontación institucional y el cuarto año va a ser un año de campaña. Lo que el informe trata de ver es el presidente en términos de política, en términos económicos, en términos de manifestación social, política exterior, se ha movido y también el tema de seguridad. Entonces en todos esos aspectos pensamos que el gobierno ha pasado de tener unas ambiciones enormes, de un cambio robusto, sustancial y significativo a unas reformas muchísimo más mermadas, unas propuestas económicas mucho menos ambiciosas de las que planeaba y una paz total que todavía no está arrancando. Entonces por eso es que pasa el gobierno en el punto medio de su mandato de una gran ambición que tenía ahora un estancamiento que estamos viendo. Sergio Guzmán también comentó sobre cómo puede variar la política exterior de Petro ante un triunfo de Donald Trump o Kamala Harris en las próximas elecciones. Yo viendo los datos todavía no está clara la tendencia en Estados Unidos, eso va a ser una elección que se da en los márgenes, pero lo que sí está claro es que la relación entre Colombia y Estados Unidos es mutuamente dependiente. Colombia necesita a Estados Unidos su principal mercado, su principal aliado político, su principal aliado militar y Estados Unidos mantiene en Colombia uno de sus principales aliados en el hemisterio. Entonces hay una necesidad mutua compartida que conocen. Sin embargo, una presidencia de Trump descolocaría muchísimo más la relación de un eje de colaboración y viraría muchísimo más hacia una confrontación ya sea por redes sociales o un escalamiento entre Petro y Donald Trump. Ambos tienen un carácter un poco impulsivo, ambos llevan sus conflictos a las redes sociales y buscan desmeritar a sus opositores. Pero con Kamala Harris nosotros sentimos que la relación puede simplemente mantener un status quo en donde Estados Unidos conserve las líneas estratégicas de funcionamiento de libre comercio, lucha antinarcóticos, una cooperación en los temas de migración que puede digamos ser un poco más coincidente con la agenda de Gustavo Petro que se ha fijado mucho en el medio ambiente y en otros asuntos. Por último, Au Revoir, París. La ciudad de las luces hizo honor a su nombre en la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos del verano de 2024. Inauguraron el Stade de France con una deslumbrante interpretación del renacimiento de los Juegos y la resurrección de los aros olímpicos en un futuro distópico. Próxima parada, Los Ángeles, 2028. Esto es todo por hoy. Puede ver la entrevista completa de Sergio Guzmán en nuestro canal de YouTube Bloomberg en Español. Para más contenido de Bloomberg News en Español puede ver nuestro newsletter 5 cosas o nuestros canales en X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Este episodio contó con la ayuda de Malú Poveda en la producción. Soy Manuela Tobías. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak.